qué pedo morros bienvenidos a otro vídeo de mi canal así es así es vamos a jugar un juego muy entretenido es uno de mis favoritos se llama pubg móvil vamos allá estoy emocionada chicos anteriormente acabé de subir un vídeo de free fire por si no te gusta pubg pues tengo una versión de free fire así que aquí te dejo el vídeo en la descripción y por aquí encima te va a salir una notificación si quieres ir a verlo y si no pues pues está bien tachido tachido ok chicos ahí está vamos a empezar una partida rápida a ver qué nos prepara el destino nada más les aviso algo este juego ya lo vengo jugando desde hace días así que ya tengo un nivel un poquito alto ya tengo un poquito de experiencia jugando así que no se fijen en eso chicos de eso se trata de que tus juegos favoritos los estés jugando así que vamos allá vamos a recoger nuestras recompensas y vamos a empezar a empezar una partida d vamos a ver vamos a jugar un clásico miramar de ciertas personas yo creo que de cuatro compañeros estaría bien así que sería cuatro personas y cuatro personas en equipo así es así es chicos ignoren a mi mono sé que está desnudo pero bueno no importa vamos a empezar emparejando para jugar la partida también les aviso que si escuchan sonidos de fondo ignoren los por favor porque tengo malos recursos para poder quitar esas cosas y literal si ya has visto mis vídeos antes vas a entenderme que siempre se oyen sonidos de fondo y eso me molesta bien aquí está mi compañero está viendo me examina que quiere voto se mete conmigo vato ahí está el otro vato que me con cual que me van a meter muy bien muy bien perfecto se pondrera muy bien esta partida ok ya acepté asaltar con este man vamos a empezar el juego deseenme suerte chicos deseenle a la virgen de la cucharita y hace milagros deseenle a la virgen de la cucharita y hace milagros y ahí vamos que pichulón tengo vamos cayendo como ven aquí en el mapa déjalo acerco un poquito ahí vamos vamos a caer justamente ahí así que ahí vamos no me digas vato me interrumpió ese vato ok vamos a caer justamente vamos a recolectar rápido las armas vamos rápido que se pueda oh súbete súbete ah discúlpenme si ah se la cago porque en situaciones los controles no me apoyan y me cagan la vida ay necesito una pistola rápido este man ya está agarrando las cosas miren que hay un casco aunque sea para defenderme con algo que brincar una bomba vamos a agarrarla por si acaso verdad que una buena un backpack como si les llaman brinca vato muy bien no hay ninguna arma por aquí chicos y empezaron los balazos y yo todavía no tengo nada con que defenderme ya los mataron no es justo chicos yo apenas estoy preparándome y estos ya están en los vergasos no es justo súbete vato súbete lo mataría con la como se dice con el sartén literal ya me están disparando donde está el vato para meterle sus pichulazos ahí va disparale se agachó el puto me vale pito no corras Joto yo necesito balas ahorita mismo así que primero vamos a ponernos esta medicina a ver si me ayuda a curarme en algo y donde están los demás creo que están bien lejos de mi ah miren por aquí debe de estar el man deja recargo para que no me mate ya corrió el vato vamos a buscar a mis compañeros por allá están que ya los vi quien está disparando sentí que estaban disparando por detrás pero ah ya está allá van rápido corred corred mi compañero está herido necesita ayuda brinca ahí va bueno no mochila mejor mejor aún vamos con mi compañero tal vez necesita un botiquín está buscando un botiquín ok chicos ya lo encontré que le pasa porque estás ahí parado vato muévete creo que ya mataron a alguien muy bien muy bien unas buenas pistolas me he agarrado muy bien me gusta ya se movió súbete vato la barreta este vato está buscando botiquín mira aquí está el vato pero que no lo agarra bueno yo lo agarro jejeje te gané alguien está disparando creo que es mi compañero vamos para allá me está disparando allá van creo que se agachó este man se fue corriendo rápido rápido así lo mató órete ahí está yo lo remate pero pero ahí está ok apúrate se escuchan disparos chicos pero yo no sé de dónde vienen a ver vamos a agarrar sus cosas a ver qué nos encontramos ok nos agarramos esto no no hay nada ah están muy bien estos lentes para verme bien papuchón jejeje ¿dónde están disparando? wow este vato sí que es bueno jejeje a ver vamos a ponernos su ropa jejeje jejeje este vato se desconectó tiene el internet muy mala es que vamos a apresurarnos este vato vaya me impresiona ¿cuántos lleva matados? hay que apresurarnos ah ¿corrió el vato o no lo mató? ok yo lo maté así es creo que le di en la cabeza creo pero lo maté lo que importa jejeje muy bien ya tenemos suficientes balas pinche vato loco me abandonó jejeje ¿qué disparo este Joto? ah se mamó yo también tengo uno qué gracioso a ver súbete los controles para mí están bien raros chicos porque siendo honesta yo me acostumbré a los controles del Free Fire jejeje qué cosas para lo que les gusta Free Fire me entenderán se oye a alguien a la verga qué pedo ¿quién está disparando? me digan qué es este vato se escuchó un vato loco no sé por qué pero se escuchó uno ok se oyen allá balazos se oyen balazos por allá hay que apresurarnos a secarnos un poquito más allá vamos hay que apresurarnos apresurarnos ahí está ya está ya lo vi muérete puta se agachó qué jota ¿dónde está? ahí estás jota se mamó ¿dónde está disparando? a ver déjame agacho aquí no se oye nadie vamos a cargar la pistola este vato mi compañero para hacernos se mueve a ver déjame les digo que se ven acérquese ahí está lo están matando apúrate ahí está ahí está ¿ya lo vieron? ah es el tercero qué idiota pero qué imbécil hay que apurarnos ¿dónde está? ¿ya lo mató? muy bien muy bien chico perfecto solo he matado a dos personas chicos me faltan muchos por matar a ver vamos 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 oh dice que vaya primero ¿es un usuario o algo así? Yo tratando de adivinar lo que dice No te creas Y ya se volvió a buggear este man Eso es lo malo de PUBG Porque siempre se te desconecta Creo que ya se está cerrando la zona Tenemos que apurarnos Lo más rápido posible Porque si no nos vamos a morir Estos vatos se van a morir Y se quedan ahí Allá va un vato Déjenme ver si le puedo atinar desde aquí ¿Ya lo vieron? Se escondió Este vato está corriendo No corras Joto No corras Le di la nalga Este vato se me bajó varia vida Vamos a vernos una solita Quedarnos nuestro tiempo Vamos a quitar esto Vamos a la zona Rápido Porque Nos vamos a morir A ver vamos a recargar esta Mientras que vamos corriendo Esta también Porque se oyen balazos allá donde están mis compañeros ¿Por qué no se vienen? A ver voy a ponerle Acérquense Ah dice que me vaya Que nos vayamos de la zona A ver vamos a ponernos por acá Estos vatos están ahí matándose ¿Por qué no se apresuran? ¿Por qué no se apresuran? Se oyen muchos balazos ¿No? A ver Como dicen Siempre juntos Nunca en juntos Así que sería Podría ser Cobardía de mi parte Porque No los estoy ayudando Así que Tengo que ir a salvarlos Y rápido Porque Se van a morir Estos jotos Y que si Ya los mató Uff Mirenlo que agresivo Ándale Súbete joto A ver Súbete Súbete puto Ay no me digas Que la va a lanzar Pinche idiota Somos equipos Pendejo Está bien idiota ¿Saben qué? Bye Let's go Se puso bien chingón Esta pendejada Dispara puto ¿Creen que puedan subir Hasta la cima? No creo ¿Verdad? Sube zorro Les digo que me da risa De esto Que las canciones De fondo Sonen como Reggaeton Reggaeton Y esta gracioso Vamos Pues sí Allá voy Idiota Necesitas provisiones Vato loco Ayuda Ayuda Pues sí Bueno Te quería subir Querías matar Mi pinche auto Vato Ok ya Aquí salir Salir A ver Tengo provisiones Necesitas ayuda Vato ¿Quién está diciendo ayuda? Ayuda Es ese vato ¿No? Ya estamos en la zona Así que vamos Rápido Corre Puto Tenemos que correr Miran Ya se ven Disparos Ya solo Queda un poquita Gente Amigos ¿Dónde están? Se vieron Por allá Pero no Los veo A ver Si no me Disparan Ok Es mejor Irme con mi Compañero Para que Nos apoyemos Mutuamente Espero Que así sea Porque son Bien ¿Cómo se dice? Egocéntricos ¿A poco no? ¿Dónde va este vato? Se va a morir Pues Bruh Ahí está Están 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 disparando Vamos Rápido Tengo que ir a ayudarlo Ah Ah Se vato Se mamó Se mamó Ándale Vato Te vas a morir Vamos Súbrette Buena Vámonos Corre Me dan risa Estos vatos No sabe manejar ¿O qué pedo? Ay Dios mío Lo bueno Es que yo también Ya tengo un auto Así que Puedo Ir A subirme La cosa es que Este vato Ya se va a morir Que está bien Pendejo Así que Bueno Tendré que hacerlo yo Así que Ah Ya está el número uno Mi compañero Entonces no estoy tan sola Después de todo Muy bien Muy bien Me gusta Eso creo Tengo que apresurarme Tengo que corruirme Porque van a llegar Las bombas Y no sé dónde Literal Estoy en el centro Ay Salte 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 Tengo que apresurarme Ay 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 No No quiero morir De esta forma No 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 Quítate Quítate el arma Quítate el arma Quítate el arma Métete en la casa Siento que voy a morir Chicos Y no quiero morir De esta forma Ya voy a llegar Literal Alcancé Métete 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 Eso Así es Que bueno Que bueno Que dan tiempo Porque Uff Porque si viene agresivo Ok Vamos a ver Mi compañero Está acá Tengo que llegar Con él Está bien lejos Este vato Así que Bueno Ya pasó Vamos a bajarnos Vamos a apurarnos Pero no encuentro a nadie Apenas maté a tres personas Esto es para distancia Oh my god Me ganó Esa cosa Que tengo que Ay Quítate Muchos controles Malos Me cagan Pero juego Pero juego es bueno No les miento Tenemos que apurarnos Ya solo quedan Doce personas Tenemos que ganar Chicos Si llego Aunque sea Aunque sea En el segundo lugar Estaría bien Para mi No importa La verdad No les voy a mentir Chicos Soy Darks Dios mío ¿Por qué no aparece nadie? Quiero matar Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno No sé si lo ven Ahí ya va Ah se mamó Tengo que apurarme A ver No se dio cuenta De que le disparé Si mamó Pero lo voy a matar Ahorita Van a ver Espero y no me mate A mi Ok Aquí viene un Auto A ver si no me atropella ¿Dónde viene? Miren Ahí está el vato Que le pueda tirar Desde aquí Sería épico Se mamó Ya va muy adelante Este vato Tengo que entrar rápido A la zona Porque se va a cerrar Y voy a morir Y yo no quiero morir Chicos Nadie quiere morir Literal Así que rápido Vamos a quitarnos el arma Para correr un poquito más rápido Y así Esa madre no nos mate Literal Mi compañero Está desconectado Así que tendría que Liliármelas yo sola Pero que buena suerte Tiene mi compañero La verdad Quedó en una zona Donde se está cerrando Así que si Logra conectarse De nuevo Podríamos ganar Pero ¿Dónde está El otro mana? ¿Dónde se fue? Me iría en este auto A ver Déjame subo A ver Súbete Ya voy a alcanzarlo Oh miren Una caja Que buena suerte Ya lo están matando No Tengo que ponerme A agarrar estas cosas Voy a agarrar la grosa Eso Me encanta Me fascina I love it Así que mi compañero Está muriendo Tengo que ir a salvarlo Creo que no voy a alcanzar Chicos Están matando Desde ahí Ah Se mamó El vato ¿Quién me está disparando? ¿A dónde va? Ah ya lo vi Brincajoto Cúrate Cúrate Ahí va Ya se murió Vamos Si se puede Lo están matando Y no se muere ¿Dónde está el vato? Ahí está Muérete Puto Está Dios mío Están matando A mi compañero ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde están? Allá va Allá va Muérete Muérete Carga rápido Dios mío Dios mío Dios mío ¿Dónde está? Están matando a mi compañero ¿No? Ya se Ya revivió Milagro No puede ser Qué rápido Ok Maté a seis personas De la manera más pendeja del mundo No puede ser Ya logré mi objetivo Quería matar a seis personas Literal O más Debería de haber matado más Pero bueno ¿Dónde está este vato? Lo voy a matar Vamos a matarlo Vamos a matarlo No te creas Ja ja Qué gracioso Mira ya va Se mamó Se mamó Yeah Así es Vamos a aplaudir Aplaudir Hermoso Aplaudir Bravo Ja 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 Así es Hermoso Ok Winner Así es Ja ja Vamos Este equipo Fue de lo mejor Así es Así me refiero A este vato Wow Mató quince Mis respetos Vamos a agregarlos Vamos a darle su like Para que vean Que piensen Que no soy culera Y Vámonos Muy bien chicos La partida La verdad No sé Estuvo Medio aburrida Pero Al final Siempre te sacan Unas sonrisas Ja ja Me encanta Me fascinó Chicos Fue perfecto Yeah Ya soy Nivel quince Así es Chicos No piensen Que soy Mala Bueno En parte Soy medio Malilla Pero Puedo defenderme No crean Que Que por acá Y por allá Pero si Tengo Mis Como se dice Mis técnicas Chicas Chicos y chicas Que están viendo Este video Se los recomiendo La verdad Es un juego Muy bueno La verdad Obviamente En el este man Me están invitando A jugar Ok Voy a jugar Pero eso es todo Chicos Así que eso es todo Gracias por ver Comenten que otro juego Les gustaría que yo jugara Así que Gracias Bye Se cuidan Besito En sus pompis Bebecitos Bye